El nuevo director de la Policía Nacional, el general Jorge Hernando Nieto, hizo su primer pronunciamiento ante los medios de comunicación. Su misión principal, ha dicho, será recuperar la imagen de la institución. A su llegada a la base antinarcóticos de la Policía Nacional, el nuevo director de la institución, general Jorge Hernando Nieto, saludó a la prensa y de inmediato dio su primera declaración. El hurto de celulares, la extorsión, el tráfico local de estupefacientes, esos delitos que afectan al ciudadano común, serán atacados con toda esta capacidad que ha tenido la institución con resultados efectivos. La unión de todos los uniformados de la institución será clave para recuperar la confianza y fortalecer el buen nombre de la policía salpicada por varios escándalos. Seremos implacables contra la corrupción. Pasaremos de un plan de transparencia que tiene la institución a una política que nos permita generar precisamente esos mecanismos. En sus primeras horas como director, el general Nieto ha mantenido contacto permanente con el saliente director de la policía, general Rodolfo Palomino, para hacer el empalme y reuniones con los demás comandantes.